Música Distenseme caballero, distense que voy a hablar Ahora busque bailadora que le ayude a zapatear Música Distenseme caballero, distense que voy a hablar Ahora la deca solita, solita quiere bailar Música Estenseme usted a mí, distense que voy a hablar Ahora busque bailador que le ayude a zapatear Música Dispenseme usted a mí, distense que voy a hablar Ahora la deca solita, solita quiere bailar Música Música Dispenseme caballero, distense que voy a hablar Música Música Dispenseme caballero, distense que voy a hablar Ahora la deca solita, la queremos ver bailar Música Música Dispenseme caballero, distense que voy a hablar Música 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 Música